Hola buenas, hoy voy a preparar unas judías con atún, que yo no las voy a hacer en ensalada, las voy a hacer caliente. Los ingredientes que yo usaré serán media cebolla, tres dientes de ajo, dos latas de atún, las judías que ya las serví ayer, orégano, aceite de oliva y sal. Pues comenzaremos como siempre, cuando el aceite ya esté un poquito caliente, primero echamos el ajo y lo movemos un poquito. Lo movemos bien. Vale. Y a continuación ahora añadimos la cebolla y una pizquita de sal. Y lo movemos. Y dejaremos que se dore un poquito la cebolla. Pues cuando veamos nosotros ya que la cebolla comienza a dorarse, añadiremos el atún, que ya he usado dos latas de atún. Lo movemos bien. Este es un poquito diferente a las judías con chorizo, ¿no? Pero es que ayer me apetecía comer chorizo y me lo preparé bien. Aparte que me gustó mucho como me quedó. Este es más ligerito, por eso. Lo movemos. Un poquito más. Y ahora añadiremos ya las judías. Una buena pizca de sal. Y el orégano. Que el orégano va al gusto de cada uno. Si no quieres, no le eches. Pero a mí me gusta. Y lo mezclaremos bien. Que se frían un poquito. Una vez más o menos que lo tengamos ya mezclado, yo bajaré el fuego un poquito. Un poquito está un poquito más de la mitad. Y lo taparé. Y lo iremos viendo durante un par de minutitos. Pues pasado unos seis minutos, ¿vale? Pues ya lo tendremos listo. Si usaras judías por eso de bote, ¿vale? Esas se deshacen más rápido, ¿vale? Estas son más duras y aguantan más. ¿Vale? Es una cosa que habría que tener en cuenta. Porque si no quedaría deshecha, si no, ya no queda tan bien. Y ahora pues si quieres hacerlo un poquito menos ligero, puedes acompañarlo con salsa fina o mayonesa o otra salsa diferente. Pero yo me la comeré así.